El mundo, el día de la libertad de prensa. Y este día es escogido por la ONG Reporteros Sin Fronteras para revelar encuestas y también investigaciones que realizan ellos a nivel mundial sobre la calidad de la prensa y sobre todo de la libertad de prensa que existe en el mundo. Según la ONG Reporteros Sin Fronteras, se revela que el 73% de los 180 países evaluados se caracterizan por situaciones juzgadas muy graves, difíciles o problemáticas. El caso de Chile, estamos en el puesto de difícil. La situación de los medios de comunicación y la libertad de prensa en nuestro país. Por ejemplo, estamos muy por sobre y, mejor dicho, muy abajo en el ranking, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, que está muy superior en cuanto a la protección de la libertad de expresión. ¿Qué dice esta información? Que nuestro país en un año bajó 28 puestos. En un año, 28 puestos en la libertad de prensa. En el caso de Chile, dice esta ONG, la agrupación dice que no siempre se respeta en la práctica el tema de la libertad de prensa. Por lo que se destaca que el periodismo de investigación pierde terreno y las agresiones a periodistas se multiplican. Vamos a conversar en un ratito más con Mauricio Baibel. Hemos conversado y hemos entrevistado, lo hemos entrevistado varias veces a él. Y él es uno de los periodistas, podríamos decir, ícono de lo que significa la investigación en nuestro país. El periodismo que va en contra del poder, que investiga, que intaga al poder. Y que ha sido también, ha sido parte de escuchas telefónicas, ha sido parte de seguimientos, ha sido parte muchas veces también de allanamientos a los lugares de trabajo y robo de material. A eso se refiere también la libertad de prensa. También dice el reportero Sin Fronteras sobre Chile, que el recrudecimiento, digo, de las manifestaciones y protestas y el cuestionamiento del modelo político actual ha dejado al descubierto las violencias perpetradas contra los periodistas por la policía y los organismos de inteligencia militar. Las leyes existentes son poco eficaces para proteger a los profesionales de la información. Y a pesar de algunos avances, los ataques contra los periodistas y los medios siguen quedando mayoritariamente impunes. La ONG hace mismo remarca que la población chilena demanda cada vez un mayor pluralismo informativo, lo que impulsa el desarrollo de medios alternativos que aún carecen de profesionalidad y fuentes de financiamiento estables. Por ejemplo, en Chile, las radios comunitarias, las pequeñas radios de ciertas comunas, de ciertos barrios, no pueden tener financiamiento. No pueden tener financiamiento porque la ley lo impide. Entonces, claramente, la gente que trabaja en esas radios, en las radios comunitarias, en la radio de barrio, no reciben remuneración. Lo hacen por amor al arte. Lo hacen con el compromiso de la persona que está llevando adelante ese medio de comunicación de conseguir aportes por algún vecino, conseguir algún tipo de ayuda económica o ya sea pagarle a la gente con caja de comida, con algún tipo de cosa, a la gente que la apoya en esa producción de información. Así que en un día como hoy, en el Día de la Libertad de Prensa, también un saludo fraterno a la colega Francisca Sandoval, que fue baleada por una persona que quedó en prisión preventiva en la cabeza mientras se reporteaba en el barrio Meix la marcha, esta paralela que se hace a la CUT y que, bueno, todos sabemos, terminó en incidentes y con personas baleadas. Ella se mantiene en estado de extrema gravedad, con riesgo vital en la posta central. Se ha pedido por parte de la familia y amigos ir a donar sangre por todas las operaciones que tiene que recibir ella porque tiene alojada una bala en la cabeza. Entonces, en el Día de la Libertad de Expresión, pensar solamente en eso, en lo importante que es tener medios públicos, en lo importante en que la publicidad que entrega el Estado se diversifique y no vaya siempre a los mismos medios de comunicación, que los fortalece. En cambio, a los más pequeños tienen un desmedro importante porque no pueden realizarse como medios de comunicación, no pueden proyectarse en el tiempo porque no reciben un apoyo importante, por ejemplo, por parte del Estado. Así que en el Día de la Libertad de Expresión, un saludo a todos aquellos periodistas y medios de comunicación que se las juegan por el periodismo libre, también por la libertad de expresión y por llevar la voz de los que muchas veces no tienen voz a todas y todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a Razones Editoriales, acá en Radio USACH y Santiago TV.